suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones las empresas que participan en las actividades de la economía naranja tienen algún beneficio con relación a los bienes y servicios grabados con iva que entonces el beneficio de las rentas excedentes de la granja están en el artículo 25 rayados numeral primero del estatuto tributario y también hay que mirar los parágrafos 1 y 2 listo eso fueron creados con el artículo 79 de la ley 1943 y luego retomados o reincorporados con el artículo 91 de la ley 2010 de 2019 y ya están reglamentados con estos artículos 1 2 1 22 47 a 1 2 1 22 58 del decreto único tributario 1625 2016 el ajuste más reciente lo hizo el decreto 286 de febrero del 2020 entonces qué pasa ese beneficio solo para personas jurídicas que van a poder sacar el beneficio de que sus rentas exentas si se dedican a alguna de esas 30 actividades económicas que están mencionadas allí que fabricación de joyas edición de libros las actividades que las consideran de la economía naranja durante siete años la utilidad fiscal que arroje la sociedad la van a poder restar como una renta exenta ese es el beneficio listo sin embargo frente al iva pues no tienen ningún tipo de beneficio especial si lo que venden es grabado pues lo tienen que cobrar con iva si lo que venden es excluido pues lo tendrían que vender como excluido el iva pero no no van a poder decir que al mismo tiempo que tienen renta exenta en el impuesto de renta que entonces todo lo que vendan va a ser excluido en el iva no lo que estén vendiendo bien esos servicios entonces respetará la característica que tenía frente al iva tendrán que cobrar el iva si lo que venden es grabado y listo tengan mucho cuidado con los que se metan con ese beneficio de las rentas exentas de la economía naranja porque la utilidad fiscal en el impuesto de renta sería exente no paga impuesto pero la utilidad contable entonces va a terminar pasando grabada a los socios porque si una utilidad contable no pagó impuesto en la declaración de renta de la sociedad esa utilidad contable con la fórmula del artículo 48 y 49 de los estatutos tributarios termina pasando como grabada y el impuesto que no pagó la sociedad entonces lo van a terminar pagando quién los socios entonces échenle mucho lápiz a eso porque uno hoy día no tiene que pensar solamente en el impuesto de las asociadas sino también el impuesto de los socios cuando los socios se llevan esos dividendos acá les voy a bajar en el portal la referencia de que puede mirar voy a quitar esas rayitas sí y pueden mirar en el portal este material en donde al final también les hago el comentario que la utilidad contable pasaría grabada a los socios accionistas podemos hacer aquí este tema este enlace para que lo tengan de referencia a las personas que vayan a ver este vídeo esto fue publicado en julio del 2021 cuando se hizo otra vez la reglamentación con ese decreto julio del 21 no sólo hicimos en febrero alguien le hizo fue un ajuste ya quedó con esta fecha de julio